Estaban Ignacio, Antonio y Carmelo ahí enfrascados antes de la pausa con el pacto de PP y Vox en la Comunidad Valenciana y digo yo, habrá que llamar a una persona que sabe de esto y con la que quedamos en su momento que regularmente que lo suyo sería que viniese a Herrera en Cope para ver cómo va la cosa y cómo lo ve él que se dedica precisamente a eso, a estar atento a los pensamientos, los sentimientos y a veces un poco las manías también de los españoles a la hora de votar o no votar o de pensar que van a votar porque luego el 23 de julio puede pasar cualquier cosa ya se sabe que esa es la foto fija de verdad. Pero después de lo que ha pasado con los ayuntamientos este fin de semana que se han constituido, algunos con sorpresa, y de ese pacto en la Comunidad Valenciana que tanto está dando que hablar y que el PSOE lo quiere aprovechar para reactivar a su gente con el Partido Popular tratando de irse por otras derivadas yo creo que es muy interesante poder hablar esta mañana con Narciso Michavila que es presidente de GAT3. Narciso, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, nos tienes en ascuas porque la semana pasada nos acordamos mucho de ti porque el PSOE por boca de Santos Cerdán os acusó de, bueno, a vosotros y a otros estudios de opinión, otros institutos, de que no presentabais en las encuestas la ficha técnica y ni siquiera la sede social de GAT3 que es todo donde está, que estas encuestas no me cuadran a mí. Bueno, ¿le habéis dicho ya al PSOE dónde tenéis la sede social? ¿Se han quedado tranquilos? ¿Esto cómo va? Lo de la denuncia a la Junta Electoral. Parece que, yo supongo que se terminarán quedando tranquilos porque desde luego la propia reacción, ese ataque de prepotencia lo que demuestra es que Tezanos no es algo aparte del Partido Socialista sino que realmente todo lo que han ido haciendo con las encuestas y este estilo trampista de señalar a determinados institutos para intentar amenazarnos y que cambiemos los resultados, pues no tiene mucho sentido. O sea, si lo que le preocupa es que nuestra ficha técnica, que evidentemente siempre se publica conforme a la ley, y es que los institutos que acertamos, si acertamos es porque trabajamos con rigor y cumplimos la ley en todo. También las fichas técnicas. ¿Que ahora les preocupa que en la ficha técnica no aparezca la sede social? No debería ser la preocupación porque si no nos habrían llamado directamente porque es que tenemos al Partido Socialista de clientes en muchísimos sitios. Y mi propio WhatsApp, mi teléfono, lo tienen muchísimos líderes socialistas. De hecho, creo recordar que en alguna ocasión el Partido Socialista alabó las encuestas de GAT3 cuando le venían bien. Se puede ver en mi cuenta de Twitter como en el año 2018 GAT3 fuimos los primeros que pusimos al partido de Pedro Sánchez por delante. Y entonces los líderes del Partido Socialista, muchos de ellos además, insisto, es que les tenemos de clientes en muchos sitios, y además muchos de ellos, la mayoría, han tenido muchísimos mejores resultados que los que han hecho caso a las encuestas de Tezanos. Y por eso, bueno, además agradezco todo el apoyo que los líderes del Partido Socialista ahora nos están dando a GAT3 a puerta cerrada y bueno, ya cuando pasen las elecciones contarán en público lo que todos sabemos. Bueno, supongo. Dicho esto, en realidad lo que querían hacer, o sea, en el propio vídeo que hacen y que suben a su cuenta de Twitter, lo que les preocupa es que GAT3 y otros institutos estamos dando al Partido Popular muy alto. Pues me temo que de aquí al día 23 van a tener que terminar demandando a todos y cada uno de los institutos, en plan Trump. Porque hoy mismo el periódico El País, o el periódico La Razón, o Ok Diario, etc., les dan subidas al Partido Popular. Y si siguen con esta estrategia, me temo que el Partido Popular se va a acercar a la mayoría absoluta. Ahora vamos con lo que te ha parecido el pacto PP-Vox en la comunidad vaneciana. ¿Qué puede surgir de ahí? Pero mencionabas tú las encuestas de esta mañana en la prensa, hechas por los compañeros que se dedican también a lo mismo. ¿Hay algo que con tu ojo experto te llame la atención? Porque hay encuestas que no acaban de coincidir mucho en el PP sube o Vox baja o es al revés. Pero a ti, ¿qué te llama? Bueno, nosotros en esto es que es pura ciencia. Además, la ventaja es que sabemos que el elector aquí o en cualquier país, la semana pasada venimos en Gásteres de estar en Lima y en Colombia, y el colombiano y el peruano es igual de sincero que puede ser el español. Todo lo que dijimos aquí en el programa con Carlos Herrera, con la bola de cristal, antes de las elecciones se cumplió. Y por eso, toda la sorpresa que los compañeros del señor Sánchez se llevaron ese mismo día, los que tenían las encuestas de GAC3, no les sorprendió en absoluto. Que tenemos ahora mismo en GAC3 un Partido Popular que no para de subir y que así como antes de las municipales yo decía es una marea del Partido Popular, un Partido Socialista que aguanta, como así fue, porque sus alcaldes tenían bastante tirón, y una izquierda a la izquierda del PSOE muy desmovilizada. Bueno, pues ahora mismo el ascenso permanente del Partido Popular y precisamente por la estrategia del Partido Socialista de decir vais a terminar dependiendo de Vox igual que nosotros dependimos de Podemos y por lo tanto la legislatura la vais a pasar muy mal. Bueno, pues el elector de centro-derecha está demostrando, primero ya ha quitado uno de los partidos de la ecuación, fue un regalo, por cierto, de los estrategas de Sánchez, con su moción de censura fallida en Murcia, y ahora ese elector está haciendo lo mismo que hizo el año pasado en Andalucía, lo mismo que hizo hace dos años en Madrid o lo mismo que ha hecho este 28 de mayo, que es concentrar el voto útil en torno al partido que más daño le puede hacer a Pedro Sánchez, que es el Partido Popular. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora mismo y es semana a semana, porque las encuestas no son fotos fijas, y la prueba es que tienes que ir cambiando cuestionario, tienes que ir actualizando muestras, tienes que ir... En estas, el día 23 de julio, a las 8 en punto daremos resultados como siempre. Pues a lo mejor resulta que la víspera hemos tenido que estar entrevistando en tres provincias muy pequeñitas, porque es que está todo muy fragmentado. Y bueno, pues si la campaña sigue así, lo que es una marea azul va a terminar siendo un tsunami azul. En el Partido Socialista tienen la esperanza de lo que pasó la semana pasada con el pacto que se tuvo que formalizar en Valencia, y polémicas como la del pasado viernes con un dirigente de Vox negando que existiera la violencia machista, luego tuvo que matizar. Cuando tú matizas, de alguna manera reconoces que no has estado muy acertado. Como sociólogo... ¿El Partido Socialista cree que eso le puede beneficiar? ¿Tú qué opinas? A ver, yo primero, como sociólogo, lo primero que tengo que decir es que violencia machista existe. Y además está contabilizada. Y algunas terminan desgraciadamente en asesinatos. Y ojo, no le llamemos terrorismo, porque es que es pervertir el lenguaje. El terrorismo es un tipo de asesinato muy terrible y la violencia machista es otro tipo de violencia a gente querida, que debía protegerla y sin embargo termina. Pero también es verdad que hay denuncias falsas, porque la sociedad es muy grande. Dicho esto, el miedo nunca funciona. En el año 2015 yo ya se lo avisaba al Partido Popular, a Rajoy, estaban con el miedo. Les dije, ojo, mirad lo que ha pasado en Grecia. Chipras arrasa porque el miedo en aquel entonces a Siriza no funciona. O ilusionas o no ganas. Y por lo tanto, la prueba es que en las elecciones de 2015 el miedo a Podemos no funcionó. Y Podemos, bueno, es que tuvo la Alcaldía de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Acoruña, de Cádiz, etc. Y han estado en muchos sitios ocho años. Por lo tanto, a estas alturas, pensar que esta vez iba a funcionar el miedo a Vox cuando no les funcionó ni en Andalucía en el 18, ni en Andalucía el año pasado, ni en Madrid, pues es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle. Algo que nos preocupa también como ciudadanos, es decir, bueno, que va a pasar con unas elecciones el 23 de julio, que puede hacer mucho calor, mucha gente movilizando el voto por correo y son los propios trabajadores de correo los que nos transmiten la inquietud de, vamos a ver si somos capaces de gestionar esto, por favor que nos refuerce la plantilla, vamos a ampliar el plazo como se ha ampliado hasta el 20 de julio. ¿Puede afectar el 23 de julio a la participación? Y si lo hace, ¿en qué sentido podría ser? A ver, las fechas del 23 de julio es un reto para los institutos, para los propios electores. Lo primero que debemos de saber es que tanto el voto por correo como el sistema de escrutinio en España es absolutamente fiable. La prueba de ello, digo, porque algunos se dejan llevar por Twitter y por conspiranoicos y tal, y no, es que luego cambian el voto los de Indra, o es que luego los carteros... No, la prueba de que el voto por correo funciona es que hasta delincuentes en algunos sitios, como Melillo o algún municipio por ahí, que precisamente utilizan un sistema que funciona muy bien para intentar comprar el voto. Pero si uno, y todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, nos hemos ido, nos hemos preocupado de ir a correos, que nos hayan entregado, ese voto llega a la urna a lo largo del día y a las 8 en punto entra en la urna y se contabiliza. Tranquilizados en ese sentido, 23 de julio. Tranquilizado, 23 de julio. Calor. ¿Cómo afecta eso a la votación? La decisión de Pedro Sánchez se basaba en, si convoco 23 de julio, puede ser que haya muchos españoles que prefieran la tumbona a la urna. Ya puedo garantizar, y falta más de un mes, que esa estrategia no le va a funcionar. Y que el voto por correo no es que vaya a ser récord histórico, es que lo va a más que duplicar. Nunca en la historia de España veremos tanto voto por correo como el que en estos momentos se está solicitando. Y eso es además, una vez que se introduzca ya a correos, ese ya no hay noticia que lo pueda cambiar. Para los institutos nos viene muy bien. Puedo avanzar que de los miles de entrevistas que llevamos ya en GAT3, el 40% de los que han solicitado su voto por correo nos dicen que van a votar al Partido Popular. Si eso se traslada el día de las elecciones, ese patrón lo vemos también en el día de las elecciones, el señor Tezanos puede ir haciendo la maleta el mismo día, las cajas, la misma noche electoral del 23 de julio. Interesante esto que nos estás comentando porque la gente lo preguntaba mucho. ¿Va a subir la participación? ¿Y si sube la participación qué quiere decir? No, si sube lo mismo que dije en Valencia. En la comunidad valenciana dije que si la participación era baja como las dos anteriores, pues gobernaría la izquierda. Si la participación era elevada, entonces habría vuelco. Fuimos viendo una participación elevada. Los únicos que no vieron, que perdían, eran precisamente los líderes y los estrategas del Partido Socialista. Las encuestas de GAT3, que todo el mundo tenía, los medios tenían ya acceso a ellas, aquí mismo en Antena las publicamos, es que están publicadas con Vocento, con ABC, anticipaban y además yo lo dije. Por lo tanto, si la participación, y es más, es que la participación no se va a hundir. La participación a las 14 horas del 23 de julio va a ser superior a la de hace 6 años. La estrategia de pensar que el español va a anteponer un día de vacaciones a cuatro días de un gobierno que no le gusta, no va a funcionar. Estamos detectando lo que sí le puede funcionar, porque el español basta que le digas que no haga algo para que lo haga, pero sí puede pasar como pasó en Andalucía. Mucha gente que se confíe. Diga, bueno, yo estoy acostumbrado a comprar los Reyes Magos la víspera y siempre llego. Ojo, las tiendas de los Reyes Magos las dejan abiertas hasta el final. Las urnas cierran a las 8. Aquellos que piensen que van a poder coger un tren la víspera, ya no van a tener tren. Aquellos que piensen que, bueno, yo me voy a Azcara y luego vuelvo a Bilbao, o me voy a La Barrosa y llego a Sevilla, o salgo a la playa y llego a Madrid. Si no lo preven, va a haber atascos. Va a ser el día internacional del atasco a las 7 de la tarde. Una cosa son los pajes de los Reyes Magos y otra son los votantes puros y duros, ¿no? El votante que quiera de verdad votar, oye, el que quiera seguir en el chiringuito de la playa, que lo sepa. Ha habido, por ejemplo, la Diputación de Valencia se ha jugado, ha cambiado, y le doy felicito al Partido Socialista, que retiene la Diputación de Valencia, por 17 votos de votos que se contabilizaran después. Pues, Alfredo Pérez de Rubalcaba hace una campaña con un eslogan muy bueno, que era el poder de un voto. Aquí muchos últimos escaños de provincia se va a jugar por el poder de los votos de un chiringuito. Es decir, el que esté en el chiringuito que cuente, ¿somos aquí más de 17 y no hemos votado? Bueno, pues probablemente hemos decidido el último escaño de nuestra provincia. Bueno, lo estás poniendo en un brete que cualquiera, cualquiera no va a votar, en un sentido o en otro. En fin, creo que Ignacio Camacho te quiere hacer una pregunta. Ignacio, adelante. Sí, buenos días, Isop. Buenos días. En relación con esto que estás diciendo, con la distorsión de la fecha, ¿verdad? No es que aprecie una contradicción, pero me choca tu seguridad en que el PP va, si no, a arrasar, a conseguir una victoria muy amplia. En la última encuesta decías que por encima de los 150 escaños. Y lo mantengo. Y al mismo tiempo, esta duda que tú señalas sobre los restos de las últimas provincias, la posibilidad de que mucha gente no llegue a votar, añado yo por mi cuenta el previsible colapso que se puede formar para votar por correo y que tenga algún efecto disuasorio, etcétera, etcétera. Sí, a ver, lo último va a depender de si el español dice, bueno, como esta circunstancia es extraordinaria, pues no voy a hacerlo de siempre. Sí, nos consta y tenemos muchos indicios, porque en GAT3 no solo analizamos votos, es que estamos analizando comportamientos de todo tipo. Hay mucho retraso de comienzo de vacaciones y luego, por otro lado, tampoco magnifiquemos a tope las vacaciones. Es decir, en la segunda quincena de julio, en las ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, que es donde más gente sale de sus ciudades de forma media, tradicionalmente están fuera de esas grandes ciudades un 13% de los electores. Un 13% que muchos de ellos van a ejercer su voto por correo y otros van a cambiar sus pautas de comportamiento precisamente para volver, ojo, como intenten volver a votar el mismo día, se van a quedar sin votar. Es decir, todo aquel que no se haya garantizado votar antes de las 2 de mediodía, le puede pasar perfectamente, como muchos sevillanos y malagueños, que el 19 de junio se quedaran sin votar. O como, vamos, para mí el paradigma, y siempre me viene a la cabeza, es en Colombia los colegios cierran a las 4. El plebiscito de paz se perdió por escasos miles de votos. Esos los vi yo con mis ojos en Corferias, yendo a correr, y les cerraron a las 4 en punto a las puertas. Por lo tanto, el que quiera quedarse sin votar, pues que lo deje para el último minuto. Bueno, pero por ese factor tan aleatorio, eso puede tener influencia final en el resultado, quiero decir, porque tú mantienes la seguridad en el resultado. Sin embargo, dejas abierta ahí una puerta aleatoria que... Contando con que la gente le dé tiempo de entrar antes de que cierre la presena. Sí, a ver, va a haber, porque son 52 elecciones, son 52 provincias, y por lo tanto en muchísimos sitios. Es verdad que esta vez es más fácil para los institutos la estimación de escaños, porque no tenemos 3 derechas, 3 izquierdas. También anticipa en su momento que solo veíamos espacio para 2 derechas y 2 izquierdas. Y la derecha está más movilizada, la izquierda no tanto, se irá movilizando, eso seguro, porque suele pasar todas las elecciones. Y aparte de la participación, que le estamos dando como mucho acento, pero va a depender sobre todo, y por eso el propio Partido Socialista, lo que le preocupaba de nuestras encuestas, no es que le diéramos bajo al Partido Socialista. Lo que ellos mismos dicen, desvelando su propia estrategia electoral, es que le estamos dando alto al Partido Popular. Porque son conscientes que si se repite el patrón que ha habido el 28 de mayo, pues el sistema electoral en el Congreso penaliza todavía más la división de votos. Ayer Sánchez nos llamó la atención que en la encuesta, en la entrevista que hizo en El País, decía, bueno, hay partido porque estamos a dos puntos. Porque el 28 de mayo el bloque de la derecha solo sacó un 39%. Eso es hacerse un poco trampas a solitario, porque el patrón de conducta en el voto local y autonómico no es el mismo que las generales. Bueno, de hecho, ni siquiera el autonómico es igual al municipal. Es decir, él dice, estamos a tres puntos. Digo, pero si Tezanos te acaba de decir que estás ganando. O sea, que ni siquiera te creen los encuestas de Tezanos. Dice, no, estamos a tres puntos porque el 28 de mayo estábamos a tres puntos. A ver, yo creo que el Partido Socialista no se va a hundir. De hecho, nosotros en GAT3 lo tenemos todavía por encima de los 100 escaños. Pero es que, vuelvo a repetir, los resultados, los escaños del Partido Socialista no va a depender del apoyo que tenga el Partido Socialista. Que creemos que aguanta. Y a pesar de que los alcaldes socialistas tienen mejor tirón. Para hacernos una idea, y esto Nacho lo va a entender muy bien, el Partido Socialista en mayo ganó la diputación de Sevilla. Fue la formación más votada en Sevilla. Bueno, pues esto lo puedo decir ya a un mes. En las elecciones generales, por primera vez en la historia en la provincia de Sevilla, la formación más votada va a ser el Partido Popular. Porque el candidato al que van a elegir los sevillanos no son a sus alcaldes o alcaldesas. Va a ser a Sánchez. Entonces, eso lo trasladas a toda España. ¿Y el Partido Socialista dónde le va a ir bien? Le va a ir bien en Barcelona. Tuvo 10 escaños, creo recordar en Barcelona tuvo 10, y se puede ir incluso a 12. Y por otro lado, ha tenido la suerte además el Partido Socialista de retener la alcaldía de Vitoria y la alcaldía de Barcelona, gracias a que el Partido Socialista no ha hecho la misma estrategia que Sánchez. Y ha preferido que gobierne el Partido Socialista antes de darle estas dos capitales a Bildu, a Junts, Puigdemont y Esquerra República. Te quería hacer una pregunta, Carmel Oncini. ¿Qué tal, Garciso? Buenos días. Nos decías que el miedo a Vox no rebaja las expectativas electorales de la derecha. Eso ha quedado demostrado efectivamente en los últimos comicios. Pero te quería preguntar, ¿sí puede, en cambio, movilizar ese miedo a Vox a una izquierda bastante desmovilizada hasta ahora y que, bueno, ahora se encuentra con expresiones como esta que hemos visto en Valencia, de que la violencia de género no existe, a la que tú hacías referencia, y que, bueno, allí van a tener la cartera de justicia? ¿Eso puede movilizar ese voto átono que había a la izquierda, que se percibe de izquierda? Es una de las incertidumbres. Les funcionó hace cuatro años y, de hecho, los buenos resultados de la izquierda fue precisamente ese miedo. Y, además, es que no olvidemos, igual que Podemos surge, en muy buena parte, por ayuda de Feijóo, porque le interesaba castigar al Partido Socialista, entonces apoya a Podemos. Una vez que ya esa estrategia y el Partido Popular deja de tener el gobierno, Podemos desaparece y ha desaparecido. Se ha tenido que integrar en su mar y se ha quedado fuera de prácticamente todas las instituciones. Pues Vox es fruto de Sánchez. Vox nace en el año 14 y elección tras elección se queda fuera de las instituciones. ¿Cuándo consigue entrar Vox en una institución? En las primeras elecciones en las que Sánchez está en el poder. Por lo tanto, esa acción-reacción de los polos contrapuestos siempre se parecen. Pero lo que sí tenemos claro es que el ciclo Sánchez ha terminado, y no por lo que ha pasado el 28 de mayo, es que venimos diciéndolo desde enero, que eso de pensar que, cerrando el debate de la ley de CSI, de los indultos, etc., etc., antes de Navidades, al final el elector no se iba a acordar y que lo veríamos en las urnas, y lo hemos visto. El ciclo Sánchez ha terminado, y si termina el ciclo Sánchez, Vox, que tiene un suelo sólido, no va a tener ni mucho menos los resultados que ha tenido estando Sánchez en el gobierno. Y ahí es donde viene la preocupación de un Partido Socialista, que lo que le preocupa no es su apoyo, sino su principal contrincante, porque la mayoría, para hacernos una idea, en la gran mayoría de las provincias de cuatro escaños, que es donde se va a jugar prácticamente el gobierno de España, ese cuarto escaño está en disputa entre Partido Popular y Partido Socialista. Ya no aparecen ahí ni sumar, es imposible que aparezca Vox, etc. Pero por entendernos, lo ocurrido en Valencia, que ha sido, antes lo hablábamos, un desastre, digamos, de negociación. ¿Lo ocurrido en Valencia puede movilizar a una izquierda que estaba desmovilizada? Si la derecha comete el mismo error que la izquierda, es decir, que, por ejemplo, Pablo Iglesias se equivoca de enemigo y en lugar de estar atacando a la derecha está atacando a Pedro Sánchez permanentemente, pues evidentemente le debilita. Si Vox, en lugar de estar queriendo un gobierno, un cambio de gobierno en España, lo que está buscando es atacar al Partido Popular, evidentemente debilita esas opciones de gobierno y evidentemente le da más opciones a la izquierda. Y, ojo, he dicho en el caso de Vox y en el caso del Partido Popular igual, porque los ataques son siempre dos. Es decir, si el Partido Popular se dedica solo a atacar a Vox, si entre ellos se dedican a pelearse, los beneficiados serán el gobierno. O sea, que va a ser muy importante, y perdona, va a ser bastante importante cómo se negocien otros gobiernos autonómicos. O que se queden tranquilos esas nuevas negociaciones hasta mejor ocasión. Si es que pueden. Sí, yo de todos modos, sinceramente, es que el escenario está ya bastante clarito. Va a haber cambios, pero no va a haber grandes revoluciones de voto. Si es que acaban de votar los españoles y el electorado español no le va a regalar al Partido Popular una mayoría absoluta, como pudieron tener Feijón, no va a tener la mayoría absoluta que tuvo Aznar o Rajoy. Pero el elector tampoco le va a regalar a la izquierda un gobierno de coalición de dos partidos peleándose dentro del gobierno. Porque el elector lo que está buscando precisamente es estabilidad y, bueno, que haya un partido Vox que esté controlando al Partido Popular desde fuera para que algunas cosas que a ese elector no les gusta no caigan en los errores tradicionales del Partido Popular, pero no quieren, pues, estos follones que están viendo en Burcia, que están viendo en Valencia, que están viendo, no lo quieren con el gobierno de la nación. O sea, que eso lo que nos lleva es a que el voto útil va a presidir los próximos comicios, a tu juicio. Totalmente, porque, entre otras cosas, el elector español lo está haciendo, por un lado, pensando en su familia, en su negocio, en su empresa. Está pensando que tiene que dejar de haber un gobierno que nos ataque a los empresarios. Está pensando en un gobierno que se haga respetar ante las potencias extranjeras. Está pensando en un gobierno que no tenga problemas y batallas internas permanentes. Está pensando, es decir... Cambiar de gobierno, básicamente. Pero no cualquier gobierno. A ver, a mí, en el terreno mío, no, vamos a cambiar el CIS de Tezanos por el CIS de no sé quién. Que no, que no. Lo que está buscando el elector es que el CIS vuelva a ser el CIS. Y lo que están buscando los funcionarios es que los trenes los vuelvan a hacer los técnicos, no los políticos. Y que las leyes para proteger a las mujeres las hagan los técnicos legales y no los políticos. Y lo que están buscando es que el Consejo de Ministros vuelva a ser los viernes, para que sean los subsecretarios los que decidan con criterio profesional. Y, por lo tanto, están buscando que el político haga política, porque ha dejado de hacer política, y los funcionarios en todas las administraciones les dejen trabajar. Lo que sobra en España no son políticos, sino políticos metidos a darle lecciones a todos. En cuanto al CIS simplemente le dejen trabajar como ha trabajado siempre hasta que llegó Tezanos, volverán de nuevo a recuperar su prestigio y volverán a clavar resultados. Y así en todo. Pues son las 9 y 28, nos has dejado, Narciso, una tendencia clara y un par de incógnitas que se resolverán. Dices que, bueno, que tampoco va a ser una locura de revolución, pero bueno, ahí están esas incógnitas de lo que puede pasar con las peleas PP-Vox, lo que pueda suceder también con las prisas de última hora a la hora de votar. Así que seguiremos pendientes de lo que nos puedas aportar en las próximas semanas. Ha sido un placer charlar contigo, como siempre. Muchas gracias, buen lunes a todos.